Los otakus tienen que ser una de las criaturas más raras que he visto en este planeta Tierra Según Google, el otaku es una persona con aficiones obsesivas frente a la cultura japonesa, anime, manga y videojuegos Y hoy día vamos a ver a los otakus más green de todo este movimiento en Latinoamérica ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Todos sabemos que hay un movimiento muy grande de otakus en Latinoamérica Sí, hay juntas en parques, convenciones otakus y muchas cosas más Y mira, está bien que te guste el anime, el manga, los videojuegos y todo lo que tenga que ver con ese movimiento Pero cuando llevas todo eso al extremo, ¿puedes terminar en un concurso de gemidos otakus? ¡Bóntanos tu y llámete Kodasai! ¡El mejor que te salga! ¡Inspirate! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Llámete, Kodasai! Salamón 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 a estos virgenes con tu... ¡Llámete, Kodasai! ¡Ah! ¡Llámete, Kodasai! ¡Ah! ¡Puedo que ya tienes experiencia profesional! ¡Tres, dos, uno! ¡Llámete, Llámete, Kodasai! ¡Llámete, Kodasai! ¡Ahhh! Cuéntanos tu poderoso chámen de Kodasai! ¡Ahhh! ¡Inqu course! ¡Tres, dos, uno! ¡Llámete, Kodasai! ¡Áhhh! What the fucking fuck? ¿En qué momento tu vida da un giro de 360 grados para que termines en un escenario haciendo esto? ¿Y por qué está vestido así? No sé si reír o llorar Esto es lo más cringe que he visto en mucho, en mucho tiempo Y me puse a investigar un poquito más sobre estas convenciones Y esto es totalmente normal Generalmente hay concursos donde te hacen decir una frase Y la frase más famosa es la del Oni-chan 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 Silencio Deleida el Oni-chan Oni-chan, dale es que Oni-chan Oni-chan Metió ugu de relleno, son puntos extra creo Oye, 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 Oni-chan What the fuck? Este casi se viene ¿Qué carajo está pasando? Es lo más cringe que he visto en años Respétese por favor Sí, de aquí viéndolo de fuera se nos hace súper súper raro Pero para ellos es lo más normal Les encanta repetir este tipo de frases Y bueno, la verdad no sé si se excitan o algo Pero todo el día están con el maldito Oni-chan Y investigando este fenómeno más a fondo El Oni-chan es un arte Y hay muchas formas de decir Oni-chan Y no, claramente no te lo voy a explicar yo Te lo voy a explicar este virgo Tipos de Oni-chan El pervertido Oh, 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 Oni-chan El, el gatito Oni-chan El triste Oni-chan El sensual Oni-chan El aterrorizado Oh, 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 Oni-chan What the fuck? Tienes que ir a la maldita universidad para aprenderte todo esto Y tú sabes que él nunca tendrá su Oni-chan Chicos, la verdad no entiendo por qué tanta obsesión por esta palabra Investigué por todos lados y a la gente, bueno, solo le gusta el Oni-chan Pero sí hay un problema bien grave Porque puedes hacer esto en puertas cerradas En convenciones y con tu comunidad Pero cuando lo llevas a la vida real Ahí sí es un problema Buenas tardes Buenas tardes Hey, compa, compa Hey, hey, hey ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Joaquín Hernández Yo vengo del aldea de la hoja Ya, ya ¿Pero qué haces aquí? Oh, me presento Soy Joaquín Hernández, señor No, no, espérate, espérate ¿No me quieres saludar? ¿Quién eres tú? Eso me hace enojar Soy el novio de su hija ¿Cómo estás? Mi hija, el novio de mi hija ¿No vive aquí Adriana? Ah, sí, pero tú no eres el novio de mi hija Yo sé que vive aquí porque siento el poder de su ki Siento el poder de su ki Ella debe de vivir aquí, ¿verdad? Que sí, sí vive aquí, pero Ya lo sabía Entonces, si ella vive aquí Usted debe ser su papá Sí, yo soy el papá de Adriana Mucho gusto Yo soy su yerno ¿Eh? Mire, le traje un regalito para que se lo pueda dar Esto que está aquí le voy a... ¡No! Venga Tenga cuidado Toma de aquí, no hace nada ¿Cómo lo agarró tan rápido? Eso es de plástico ¿Acaso usted tiene la velocidad? Una disculpa Vengo con mucha energía Porque vengo buscando a mi novia Pero no, mi hija no tiene novio Sí tiene, soy yo No Yo soy su... ¡Onichan! Adriana, ella es mi novia ¿Quién es él? No es lo que parece No es lo que parece ¿Quién eres tú, hermano? ¿Francisito? ¡Francisco! ¡Me estás engañando! ¡Gállate, Joaquín! ¡No hagas eso! ¡Eso es peligroso! ¡Hija! ¡Hija! ¿Pero qué es este hijo? Dime quién es él ¿Tú quién eres? ¿Y quién eres? ¿Francisito? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Demonios! ¡He esquivado el ataque! ¡Bájale tu pedo! ¡No! 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 Si ese es el novio de mi hija le meto tremendo Pitchlap Esto sí que es puro cringe Pero ¿saben qué? La verdad es que no lo juzgo Solo se están divirtiendo Solo se disfrazan Dicen Oni-chan y Jimen Se les ve bastante felices la verdad Puede que no sea para todos nosotros Pero mientras no comiencen a tirar esas estrellas ninjas por la calle Creo que podemos convivir en paz Sí, es bastante cringe Pero nada le quita lo divertido Y si tú también te quieres divertir Cámbiate a Movistar TV El auspiciador de esta semana Porque cuando te cambias a la fibra de Movistar y Movistar TV Ahora tienes Disney Plus y Star Plus sin costo adicional Para ver tus series favoritas y deportes en vivo de ESPN Así que pide ahora mismo la fibra de Movistar y Movistar TV Desde $79.90 Para disfrutar Disney Plus y Star Plus sin costo adicional Muchas gracias Movistar Bueno chicos, ahora pasando al video más viral de esta semana Y se trata sobre una pelea Es una pelea entre chinos Sí, estos de aquí Y tú pensarás que vas a ver artes marciales Kickboxing, Kung Fu Pero no, estos chinos han desarrollado una nueva técnica de pelea Y sí, es lo más raro que vas a ver esta semana ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Tiene que ser la pelea más antihigiénica que he visto en mi vida! ¿Cómo te vas a pelear a escupitajos? En un momento pensé que se iban a besar Pero supongo que los tiempos cambian Sí, este video tiene más de 10 millones de vistas Y entiendo por qué ¿Quién demonios se pelea a escupitajos? ¿Por qué nadie lanzó un golpe? ¿Qué pasó con Ryo o con Chun-Li? ¿Ahora solo se escupen? Sí, chicos, ya lo saben El mundo está cada vez más raro Como también está raro el número de likes Así que mételo un bitch-lap a ese botón de me gusta Suscríbete al canal Y hazte miembro del canal Para ayudarme a seguir haciendo estos videos todas las semanas Como siempre, hoy soy Mox Y nos vemos el próximo domingo Si no lo saben ¡Ahora! ¡Ahora!